No llores muchachitas, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Hoy se fue el amor y su mañana volverá No deben llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de verdad Lo debes entender, venir aquí a pasar Si quieres un amor, si quisiera que estoy yo Yo sí te quiero de verdad Vamos a ver que se oigan los caros, comida Que te vaya bien, que te vaya mal Deja de salud fuerte y sé Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Un saludo para la gente de Movilas, Tamaulipas, San Luis Potosí Todo nuevo unión, bienvenidos por aquí en esta noche Y que se escuche ese grito de las mujeres Los amigueros me mandan como tipo, un saludo grande también a los amigueros Un amor de muchachitas, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y su mañana volverá No deben llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero que estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Yo supongo todo Yo sue que suceda Yo soy del amor 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 Buenas tardes de noche, en vivo desde San Álvaro Bolivón, el siempre invitado, Mastuque Guarano, Vega Vega de Emilio Reina. Gracias, buenas tardes de noche con vosotros, muy amables. Y los amigos de vosotros, un saludo grande, amados.